Música Tú no puedes volver atrás, porque la vida ya te empuja Con un aullido interminable, interminable Te sentirás acorralada, te sentirás perdida o sola Tal vez querrás no haber nacido, no haber nacido Pero tú siempre acuérdate de lo que un día yo escribí Pensando en ti, pensando en ti Como ahora pienso La vida es bella, ya verás Como a pesar de los pesares Tendrás amigos, tendrás amor, tendrás amigos Un hombre es solo una mujer Así tomados de uno en uno Son como polvo, no son nada No son nada Entonces siempre acuérdate de lo que un día yo escribí Pensando en ti, pensando en ti Como ahora pienso Otros esperan que resistas Que les ayude tu alegría Que les ayude tu alegría Que les ayude tu canción Entre sus canciones Nunca te entregues ni te apartes Junto al camino Nunca digas no puedo más Y aquí me quedo Y aquí me quedo Entonces siempre acuérdate de lo que un día yo escribí Pensando en ti Pensando en ti Como ahora pienso La vida es bella, ya verás Como a pesar de los pesares Tendrás amigos Tendrás amor, tendrás amigos No sé decirte nada más Pero tú debes comprender Que yo aún estoy en el camino En el camino Entonces siempre acuérdate de lo que un día yo escribí Pensando en ti Pensando en ti Pensando en ti Pensando en ti Como ahora pienso en ti Pensando en ti Que yo aún no puedo más Gracias.